Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 28 de la telenovela turca secretos de familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ilgas y Ceylin, ellos van a detener a la madre de Elif a su casa, ya que encontraron pruebas que ella tuvo dos hijos menores y murieron por mala suministración de medicamentos y es justo lo que Meltem está haciendo con la pequeña Elif para recibir una recompensa por parte de su EPS. Ilgas derriba la puerta debido a que Meltem se rehúsa a abrirla y corren rápidamente a la habitación de Elif porque sospechan que algo malo le ocurrió. Ceylin se da cuenta que Elif no despierta e Ilgas la coge en sus brazos y la lleva rápidamente al hospital. Los demás agentes llegan en ese momento y custodian a Meltem. Por otro lado, vemos a Tuxi en su casa. Ella llama desesperadamente a Eren y le dice que por favor salve a su madre. Su padre la está golpeando salvajemente porque él la siguió y se dio cuenta que ella se reunió con Eren a escondidas y cree que lo está engañando. Eren sale de inmediato para allá y minutos después llega. Él encuentra a Oslem tirada en el piso, inconsciente, y a Tuxi llorando desconsoladamente al lado de su madre. Él la coge en sus brazos y la lleva rápidamente al hospital. Tuxi y Eren se quedan en la sala de espera y ella le dice furiosa que por su culpa su padre golpeó a su madre. ¿Qué clase de hombre eres para meterte con una mujer casada? Deja en paz a mi familia. Si te llamé es porque no tenía nadie más a quien pedirle ayuda. Lárgate ahora mismo. No te quiero volver a ver en mi vida. Eren solo guarda silencio y se va muy impotente de no poderle confesar la verdad a su hija. Al mismo tiempo vemos a Pars ir a liberar a Seda a su celda ya que no encontraron ninguna prueba que la incriminara y no podía retenerle por más tiempo. Seda le dice que no debía haberse molestado. Los guardias podían liberarla. Me has usado y Engin todavía está aislado, pero no sirvió de nada porque solo pasó el tiempo y muy pronto todo el mundo sabrá la verdad. Ansío que llegue en las 6 pm. Seda se va y Pars se queda muy pensativo. Luego de un momento lo llama Neva desesperada y le dice que ya son las 3. Por favor dime que ya lo solucionaste. Pars le responde que está haciendo su mejor esfuerzo y le corta la llamada. Luego Seda se encuentra con Yecta y le dice que al parecer le disgustó verla. Yecta solo la mira con desprecio y Seda le dice. Lo mejor será que te rindas o de lo contrario el escándalo será peor. Minutos más tarde Yecta va a visitar a Engin a prisión y le dice que está encantado con su comportamiento. Todo está pensando. Hasta el más mínimo detalle. Tienes a todos tus sentenciados a tus pies. Te has burlado de todos. Hasta el gran fiscal se siente acongojado. Pero te has preguntado qué pasará después. Has creado varios enemigos. Engin sonríe y le responde que no son enemigos. Son sus víctimas. Además no tengo nada que perder. No tengo vida ni tampoco tengo esperanzas. Yecta le dice que tal vez hay una posibilidad. Yo puedo sacarte de aquí. Podemos organizar tu fuga. Engin le responde. Hazlo. Pero date prisa. De lo contrario debes atenerte a las consecuencias. Minutos después vemos a Parla llegar a su casa muy arrepentida por haber hecho trampa en la competencia. Tira la medalla al piso y se encierra en su habitación muy impotente. Minutos más tarde sus padres llegan y la encuentran inconsciente. Eileen se desespera al ver que su hija trató de suicidarse y Osman la lleva de inmediato a la clínica. Al mismo tiempo vemos a Ilgaz y Seilin en el hospital a espera de noticias sobre Elif. Luego de un momento la doctora les informa que la niña estará en cuidados intensivos durante unos días ya que se encontraron rastros de detergentes en sus venas. Ilgaz le responde que su madre ya está detenida y le informarán a su padre para que esté pendiente. La doctora se va e Ilgaz felicita a Seilin por haber salvado a la niña. Seilin sonríe y le responde que la salvaron los dos. En ese momento Gul llama a Seilin y le dice que Parla trató de suicidarse y ahora están en la clínica. Seilin se preocupa mucho e Ilgaz la acompaña. Luego vemos a Metin reunirse con el comisario al mando del caso de Zaffer. Él le informa que la última vez que fue visto Zaffer fue en una casa de empeño de joyas y coincide con el testimonio de sus familiares ya que él había robado el oro de su esposa. Además registraron el carro y no encontraron ningún rastro. Es muy extraño, al parecer el carro fue limpiado por un servicio de limpieza. Metin le pregunta por qué no le había informado antes y él le responde que él creyó que el fiscal Ilgaz le había contado ya que él les ordenó que él iba a estar al mando de ese caso. Metin solo guarda silencio y se va para su oficina. Él llama a Merden y le pregunta dónde está el cuerpo. Merden le responde a quién le importa dónde está. Metin le responde que deben acabar con esto de una vez. Sus parientes necesitan visitar su tumba. No pueden seguir permitiendo que sus familiares sufran más por esa agonía. Merden le responde, eso no te debe importar a ti. Deja que recen donde quieran y deja de escuchar a tu conciencia. Dime dónde está el cadáver y yo me encargaré del resto, le responde Metin y corta la llamada. Recordemos que Merden le hizo creer a Metin que él tenía el cadáver de Zaffer, pero sus hombres aún no lo han encontrado. En ese momento, Sinar llega corriendo y le pide desesperadamente a su abuelo que por favor lo ayude. Él acaba de venir del parque y no puede soportar ver el aviso de Zaffer desaparecido pegado por todas partes. Merden trata de calmarlo y le dice que todo en la vida tiene solución. Ahora caminarán un poco y le contará todo lo que pasó. El capítulo termina con Aileen, Gul y Osman. Ellos están en la sala de espera muy angustiados por el estado de Parla y en ese momento llegan Ilgaz y Zaylin. Ella trata de calmar a su hermana y Aileen le dice que encontró una nota en su bolsillo. Zaylin la lee y se la indica rápidamente a Ilgaz. Sabemos que se está dopando. Si no confiesa en este momento, y devuelve la medalla, nosotros nos encargaremos de que la verdad salga a la luz. En ese momento, Engin llama a Zaylin y le dice, querida amiga, ¿cómo estás? Zaylin solo guarda silencio y Engin le dice que estaba muy preocupado por Parla. ¿Obtuvo una medalla en una competencia? Como puedes ver, no tengo que estar libre para lastimarte. Si no quieres que empeore, haz lo que te pedí. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.